Se conoce por el nombre de Estado de la Unión a la unificación de los territorios de Rusia y Bielorrusia. Esta idea fue propuesta por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en el año 1998. Aunque desde el año 1999, Lukashenko ha rectificado y ha dado marcha atrás, cancelando algunos proyectos. Esto debido principalmente por un mayor acercamiento hacia la Unión Europea, donde se han registrado varios acuerdos económicos y políticos junto a esta, recibiendo ciertas ayudas económicas a cambio de una mayor integración dentro de la Unión. Rusia, por su parte, no toma de buena manera este acercamiento, sintiéndolo como una amenaza, al igual que ha sucedido en el caso de Ucrania, aunque en la actualidad Bielorrusia sigue aún de parte de Rusia.